La última la traigo yo, ya yeh La última la traigo yo, ya yeh Ya tú verás, tú va a ver Ya tú verás, tú va a ver Viajito de aquí pa' allá, tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig zag, quejelen que días La última la traigo yo, ya yeh La última, viajito de aquí pa' allá, tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig zag, quejelen que días La última la traigo yo, ya yeh La última Quejelen que, quejelen que mamá Tranquilo no puedo estar, quejelen que Me aburre ya hasta el zig zag, quejelen que Mamá Borincay me llama, quejelen que Cualquier día te veré, quejelen que Mamá Borincay me llama, quejelen que Cualquier día te veré, quejelen que Y yo contigo estaré, quejelen que Como pescado y escama, quejelen que Quejelen que mamá, quejelen que Contigo yo quiero estar, quejelen que La vida mía señores, quejelen que Es un tema pa'l libreto, quejelen que La vida mía señores, quejelen que Es un tema pa'l libreto, quejelen que Alfredo Valdez Jr. Viva esta acción Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.